¡Hola amigos! ¡Es hora de Barney Dice! ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! Me alegra que hayan venido a jugar. Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan. ¡Esto es lo que les vine a enseñar! Stephen tuvo algunos problemas al hacer la limonada, pero cuando siguió las instrucciones hizo una que sabía muy bien. ¡Bien! Seguimos una receta para hacer un delicioso helado. Trabajar juntos y seguir instrucciones puede ser una forma divertida y deliciosa de pasar el día. Y no lo olviden, los quiero mucho.